Música Libro de Cantar de los Cantares de Salomón Capítulo 3 Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad Por las calles y por las plazas buscaré al que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije ¿Habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco Hallé luego al que ama mi alma Lo así y no lo dejé Hasta que lo metí en casa de mi madre Y en la cámara de la que me dio a luz Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén Por los corzos y por las siervas del campo Que no despertéis ni hagáis velar al amor Hasta que quiera ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático He aquí es la litera de Salomón Sesenta valientes la rodean de los fuertes de Israel Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra Cada uno su espada sobre su muslo Por los temores de la noche El rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano Hizo sus columnas de plata Su respaldo de oro Su asiento de grana Su interior recamado de amor Por las doncellas de Jerusalén Salido doncellas de Sion Y ved al rey Salomón Con la corona con que le coronó su madre En el día de su desposorio Y el día del gozo de su corazón El rey Salomón El rey Salomón